Muy bien. Pregunta de la mirada, sí. Pregunta, escucho. ¿Por qué siempre que voy a hablar de mí y va a tocar la mirada, las chicas hacen los piecitos para adelante y para atrás? A ver, empezamos la introducción. Los tres piecitos para adelante y para atrás es como que salís de tu dimensión y entras en un nivel superior que vas a hablar con ayer. Y cuando terminás también, por eso te vas y volvés a hablar con ayer. Es algo simbólico. Simbólico que vas a hablar con ayer. Y hay una costumbre sefaradí muy linda que cuando se va los tres pasos para atrás se hace así. Como despidiéndose de todos. Me despido. Me voy a encontrar con ayer. Y ahora va a ser otro día. Ahora se hacen otro día. Terminá, hermano. Esos son los tres pasos para atrás y los tres pasos para adelante. Y podemos saber que es obligación. Pensé que tenía algo que ver con el Lejado Dí también ahí. No, el Lejado Dí es que me inclino y recibo ayer. O recibo el Shabbat. Igual tienes el... Es parecido. Es parecido. Es parecido. Es parecido también. Ahí es que estoy recibiendo el Shabbat. Acá es que... Primero. Y también que me despido de Hashem. Cuando me despido de Hashem, ¿quién estaba? Delante de... Termino la vida. Hablé con Dios, ¿no? Me acostumbré con Dios. Entonces, ¿por qué hago? Para la izquierda y para la derecha. Es como que la izquierda mía sería la derecha del rey, ¿no? Porque es como que el rey estaría delante mío. Entonces, me despido a su... Primero a su... Después a su izquierda. O sea, hay dos así. Una es antes, según la costumbre, que no es obligación, que se para ahí lo dicen para... Como que se despiden de la gente. Y ahora mismo hablar con Dios. y otra es la que sí es obligatoria cuando terminás la vida, vas para atrás tres pasos y te despedís de Akkadosh Baruch Hu. ¿Los hombres también hacen eso? Hombres y mujeres igual. Hombres y mujeres igual. ¿Se entendió? Exacto. Te voy a decir que se está... Sí, sí. Yo... La primera es que empiezo porque... ¿Por qué me dejé de... Ahora te llevo... Está bien, entonces. Está bien, entonces de nuevo. Hay tres. ¿Cuándo se termina la vida? Me despido, doy tres pasos para atrás, a la izquierda, a la derecha, me inclino y vuelvo. Me estoy despidiendo de ayer. ¿Se entendió? ¿Cómo se hacen los tres pasos? ¿Quieren que les enseñe? Sí. No saben. No sé si puedo mover porque estoy con el gozo. Estoy así. ¿Está bien? Estamos así parados, ¿está bien? Estamos parados, ¿no? Entonces, hacemos tres pasos para atrás. ¿Está bien? Ahora, como me estoy despidiendo de ayer, me estoy despidiendo de ayer, no empiezo. ¿Está bien? Normalmente vas a acercarte y cuando te despidís, salís con la izquierda. Como que no me quiero yo tan rápido. ¿Entendieron? Hago un paso, otro paso, otro paso. Así, así. ¿Está bien? Así se dice. ¿Está bien? Uno, dos, tres. O sé ya lo mismo en broma. Jugo en la jamá. Y o sé ya lo mismo. Alcohólamo de Israel. Ve en broma. Y vuelvo. ¿Entendieron? De nuevo. Despido inclinándome al rey. Como hicimos, como varias veces ya nos inclinamos en las de la pot. ¿Está bien? Vuelvo tres pasos para atrás. O sea, pie hasta el fin del otro pie. El otro pie hasta el punto, hasta la... ¿Está bien? Hasta los tres pasos. A izquierda, derecha. Y bueno. Y ya terminé la vida. ¿Entendieron? Entonces. Mostramos más o menos los tres pasos. Y... Dice... Que tiene que... La vida tiene que tener un impacto. En mi pensamiento, en mi sentimiento y en mi conducta. ¿Por qué? Pregunta el Raúl. Porque cuando reciclamos con Paboná, nos damos cuenta que Hashem está en el centro de la realidad de este mundo. Si reciclamos con Paboná, ¿quién es el centro de todo? Hashem. Entonces tenés que... Bueno. Bueno. Nunca te olvides. Hashem es el centro de mi vida. La mirada nos recuerda que Hashem no está a nuestro servicio. Por el contrario. Somos nosotros quienes le debemos servir a Hashem. ¿Está claro? Que Dios no está a nuestro servicio. Dios no está para que yo le pida cosas. Y él es mi... Como que mi bebé. Que me tiene que dar lo que yo... No, no. Yo estoy para servir a Hashem. Y Hashem es el rey de todo. Así cuando ponemos a Hashem en el centro, nos vemos un poquito más hacia la periferia y nos volvemos más humildes. ¿Por qué ponemos un poco más a la periferia? Porque normalmente ¿Quién es el ser humano cree que es el centro? Normalmente. ¿O cómo actuamos en la vida? Egoístas. Somos nosotros. Y nosotros somos el centro. Pensamos como que nosotros somos el centro. Y nosotros estamos en el centro. No. En verdad que estar en el centro es Hashem. Que cuando yo me di cuenta que Hashem está en el centro, yo estoy más en la periferia. ¿Me entiendes? Yo no estoy en el centro. Pero normalmente actúa la vida como nosotros en el centro y está todo para servirnos. No, no, no. Hashem es el centro y nosotros estamos para servir a Hashem. Sigo. Y nos volvemos más humildes. Perfecto. Las pensamientos que se generan luego de estar hablando frente a Dios deberían producir una transformación espiritual total. Miren qué lindo, ¿eh? La verdad que una de las misbots que más se eleva es el rezar. Porque eso es una misbana que vacío, ¿me entiendes? Si la digo concentrada. Porque hay muchas misbots en el día. Pero hay misbots que son las hiciste y ya está. Pero la misbada es intensiva. Es una misbada que está diciendo conceptos de Dios. Un estado de humildad mucho más profundo y un mayor nivel de paz interior con aquello que sucede más allá de nuestro control. ¿Por qué? Está bien. Un estado de humildad entendí, porque entendí que Dios es lo más importante. Entonces yo soy algo más. Un puntito. Pero ¿por qué un mayor nivel de paz interior con aquello que sucede más allá de nuestro control? Porque entiendo que todo depende de Dios. Entonces, ¿por qué te desesperás? Porque no me fue bien en el... No te fue bien. ¿Hiciste lo que estaba en tus manos? Porque está bien. No, no. Ah, bueno. Hiciste lo que estaba en tus manos. ¿Hiciste lo que estaba en tus manos? Sí. Bueno. ¿Fue bien? ¿Fue mal? Mirá, Shemaim. No tenés que desesperarte. ¿Dios te va a mandar lo mejor o no? Si Dios no te quiso mandar eso es porque Dios pensó que no era lo mejor. Pero ¿por qué no salió el trabajo? Hice todo. Fui. Hice la entrevista y no me lo dieron. A lo mejor Dios sabe que no te conviene. Entonces te quedas mucho más tranquilo. ¿Entienden el tema de ansiedad? Vivir con Emunana Shem es una vida mucho más tranquila. El que vive en Emunana Shem y piensa que es todo casualidad o es ateo la verdad siempre está con desastres. No, no dice la verdad vive desesperado. Muy ansioso. Pero si vos sabés que todo no está en tu control. Si sabés que no está todo en tu control. ¿Por qué te desesperas? ¿Entienden? Si sabés que todo viene de Allem uno puede decir pero no estoy diciendo que yo no hago lo que está en mis manos. ¿Está claro? Yo tengo obligación de hacer lo que está en mis manos. A nivel buscar trabajo, buscar novia, casar. Eso tenés que hacer. Pero ya hiciste lo que está en tus manos. Ahora decir Emunana Shem que Allem va a mandarlo. Allem es el que me dirige todo. Si Allem te lo va a dar te lo quiere mandar te lo va a dar. Si Allem dice o piensa que no es lo mejor no te lo va a dar. Entonces ¿por qué te desesperas? Eso es lo que dice Carraba. Vas a vivir un nivel de paz interior con aquello que sucede con lo que sucede más allá de nuestro control. Hay cosas que no dependen de mí. Si te dieron el trabajo o no. Si conseguiste eso o no. Si pensaste que esa era tu novia y de ahí te querías casar pero al final no fue. A lo mejor Dios sabe que no era lo mejor. Entonces no te lo desesperes. ¿Entienden? Uno pide pensando que eso es lo mejor para uno pero Dios sabe qué es lo mejor. Era el momento de que termine la conversión no era el momento de que termine la conversión. Era el momento que te vengas a Israel no era el momento. Allem sabe. Uno hace lo que está en su mano. Pregunta. No. Ah, no, te levantaste la mano. Sí, sí, sí. Si me permite hacer una... Acotación. No, pregunto. Un estudio en Harvard. Un estudio en Harvard. Descubrió que llegó un resultado que al analizar un cerebro de una persona judía cuando se siente el filar inmediatamente el organismo genera mucho más serotonina y vive en un estado de tranquilidad solitaria. El cerebro de una persona que normalmente reza vieron que vive en un estado más tranquilo. Sí. Y es verdad. Porque es la conciencia de pensar y saber que todo viene de ayer pero solo la te fila... En el rezo. Ah, y la hicieron con el rezo judío. Sí. Lo hicieron con otro rezo de otro rezo. No, funciona. Interesante. Está bien. Habría que ver. Bueno, el rezo judío que es verdadero 100% ayuda. Sí. Está bien. Entonces, te tranquiliza más. Claro. ¿Se entendió? Sí. Está bien. Ahora bien. Si después de haber recitado la mirada, si después de haber recitado la mirada, no nos hemos vuelto menos egocéntricos, o sea, si sigo... Son mí y solamente mí. No nos hemos hecho por lo menos menos impacientes o menos materialistas y menos vanidosos, acá dice el RAB, probablemente no hemos rezado la mirada con la cabana necesaria. O sea, si lo deshace con cabana te tiene que hacer menos egocéntrico o menos desesperado o más tranquilo o menos vanidoso. ¿Por qué? Porque al estar consciente de lo que digo eso dice ah, es verdad, entonces no me tengo que desesperar. Pero si no logro eso es que lo dije y no estaba concentrado. Una repetición. Claro. ¿Entendieron? ¿Cómo que lo hice? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste la mirada? Es obligación. Hay que hacerla todos los días y yo la hago. Ah, pero lo hiciste automático. Sí, la verdad que sí. Igual es obligación que la hagas siempre pero la idea es que la hagas bien concentrado. ¿Está bien? Dice así el RAB. Será el momento entonces de poner más atención a la calidad de nuestra amigas. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien.